Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por vernos una vez más. Mi nombre es Rupi. Hoy les quiero hablar de una persona, del mejor ser que ha vivido sobre el planeta Tierra, que ha estado aquí, que partió nuestra historia en antes y después. Yo creo que ya dieron con él. Su nombre es Jesús. Jesús, antes de venir, fue anunciado por profetas de Dios, anunciando su venida, el Salvador, el Mesías, aquel esperado por el pueblo de Israel, porque nuevamente estaba en cautiverio, nuevamente estaba en esclavitud. Así como una vez Moisés libertó al pueblo de Israel, hoy de nuevo estaba en esclavitud. Y esperaban ese Mesías, esperaban ese Salvador. Claro, y Jesús llegó. Dice la Biblia que nació en la ciudad de Belén, en un humilde pesebre. Aquel ser que tenía grandes riquezas en el cielo, hoy dejaba todo por amor a ti y a mí, naciendo en un humilde pesebre. Pero en aquel entonces, cuando él nació, ¿qué sucedió? También había un rey que se llamaba Herodes. Y Herodes le fue anunciado que había nacido un nuevo rey. Claro que para él no fue una buena ni grata noticia. Así que empezó a armar un plan, matar a ese recién nacido. Le fue anunciado por medio de sueños a José, padre terrenal de Jesús, que se fuera a vivir a un nuevo lugar llamado Egipto. Allá iba a estar y allá estuvo Jesús, no sé cuánto, unos años, no dice la Biblia, cuántos años. Hasta que de nuevo le fue anunciado a José que regresara a su país, a su nación Israel, porque ya habían muerto todos aquellos que procuraban matar a aquel niño. Regresó, pero él no quiso irse de nuevo a Belén, sino que regresó a Nazaret, la ciudad de Nazaret. Aquel lugar vivía María y José. Aquí entonces empezó a vivir Jesús sobre esa ciudad. Por eso se le llamó Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, porque desde ahí empezó toda la historia de su vida. Ahí pasó su infancia, adolescencia, juventud, hasta los 30 años. Por eso se llamó Jesús de Nazaret. A los 30 años, él empezó su propósito, su ministerio. La razón por la cual había venido a esta tierra. Había un propósito que cumplir. No nada más porque sí había nacido, tenía una misión. Y hoy te quiero leer de esa misión. En la Biblia, en Lucas 4, del 18 y 19. Y dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar nuevas buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Esta era la misión, el propósito que debía cumplir Jesús sobre esta tierra. Y la primera dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me he ungido. Cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que en forma de una paloma descendió sobre él, lo cual ungió. El ungir en el tiempo de Israel, o años atrás, se ungía a las personas con un propósito y con una misión. La Biblia también nos habla cuando el profeta Samuel ungió a David como nuevo rey de Israel. Y dice que derramó aceite sobre su cabeza y dijo, tú ahora serás el nuevo rey de Israel. Ungían para una misión, para un propósito que se tenía que cumplir sobre esta tierra. Y a Jesús, ¿quién ungió? El Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo. Lungió, dice, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias. Claro que el Evangelio son buenas noticias. Claro que el Evangelio son cosas agradables a cada ser humano. Y dice que a los pobres. Claro que una gente que está en escasez, en recursos bajos, es buena noticia. Que Jesús dice, te bendice. Que Jesús te da provisión. Es buena noticia saber que hay un Dios que nos provee. También a los pobres en espíritu. Porque hay gente que está vacía. Gente que no tiene esperanza. Que no se siente bien en su corazón. Esa también es pobre en espíritu. Que carece de humildad. Que carece de buenos valores. Que carece de buenos sentimientos. Esas personas también son pobres en su interior. Y la segunda dice, Y me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son aquellos quebrantados de corazón? Son aquellas personas que están heridas. Hay gente que en la infancia sufrió de abuso sexual. Hay gente que en la infancia sufrió de violencia por parte de su padre o de su madre. Porque había violencia intrafamiliar. También hay gente que los dejó o los abandonó el papá o la mamá. Porque hubo divorcio en la familia. Toda esa gente que pasó por cosas en su corazón. Heridas que están en el alma. Heridas que están acá adentro. Hay gente que también fue traicionada por su esposo o por su esposa. Cosas que ni una pastilla, ni una medicina te pueden curar. Por más terapias que a veces se tomen, la gente a veces sigue en la misma situación. Pero dice Jesús, hoy he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Que esas heridas se vuelvan cicatrices. Que ya no te duelan. Por eso hoy Dios vino a sanar. Dice, y también a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué es pregonar? Es anunciar. Es predicar. Hoy te estoy pregonando un evangelio. Basado en la palabra de Dios. Y Jesús dice, hoy vine a pregonar a los cautivos. ¿Quiénes son esos cautivos? Esas personas que se sienten como un pajarito en una jaula. Porque el pajarito tiene alas para volar en libertad. Pero resulta que lo apresan y lo metan en una jaula. Y no puede volar con libertad. Dice, a esos he venido a anunciar el evangelio. Después dice, y vista a los ciegos. No precisamente habla de ciegos físicamente. Que también a ellos les vino a dar sanidad. Hay gente que también está ciega. Que camina sin rumbo, sin dirección en esta vida. Y por eso dice, le pide dar vista a los ciegos. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Es como si te quitaran una venda de los ojos. Y conocer la verdad es conocer a Dios. Es conocer sus propósitos. Es conocer qué tiene para mi vida. Eso es saber que nos vino a dar vista. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Aquellos que se sienten muy mal. Aquellos que están afligidos. Aquellos que en este momento están pasando por una situación difícil. Aquellos que en este momento están pasando por un dolor. Aquellos que se sienten oprimidos. Como cautivos. Que se sienten mal. Que tienen cosas en su vida que nada les satisface. Que nada les llena. En estos días hay un rumor por todas las redes sociales. Si estás en la nación de México. Que se acaba de anunciar que un famoso, un artista. Aparentemente se quitó la vida. ¿Por qué? Porque a veces las riquezas. La fama. Y toda tenía una vida por delante. Era joven. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué le llevó a esta situación? ¿Por qué le llevó? Porque probablemente su corazón se sentía vacío. Su corazón estaba oprimido. Su corazón no estaba bien delante de Dios. Todo lo terrenal que tú puedes tener. Todo lo que tú puedes poseer. Por más hermosa que puedas ser. Como persona. Como hombre. Por muy guapo. Por muy famoso. Por mucho dinero. Por todo lo que puedes tener. Nada de eso te llena tu corazón. Y muchas veces esa gente se siente oprimida. Porque hay aflicciones en la vida. Todo lo que te afanes. O todo por lo que te preocupes. Te oprimes también. Hay gente que se vive horas y horas y horas. En su trabajo. En la oficina. Y a veces no llega a su casa. Está oprimido. Está hecho esclavo. A veces del mismo trabajo. Y a veces toda esa gente está en preocupación. En congoja. Todos ellos dicen a poner libertad. En libertad a los oprimidos. Y en libertad también puedes recordar. A la gente que está en las cárceles. Que está preso. No tienen libertad. Pero ¿por qué? Porque cometieron un delito. Algo. Por algo fueron ahí. Y a veces también nosotros cometemos pecado. Y por eso nos lleva a la opresión. Gente que está adicta a la pornografía. Adicta al alcoholismo. Al tabaquismo. A cosas. Que el ser es esclavo. Y por más que quieras salir. No puedes salir. Ya quiero dejar esto. Ya quiero dejar aquello. Y no sé cómo. Pues hoy te viene a decir Jesús. A predicar el año agradable del Señor. Hoy te viene a dar Jesús libertad. Vida nueva. Vida en abundancia. Hoy a eso vino Jesús. Y ahora que Jesús vino a esta tierra. Cumplió su misión. Y murió por ti y por mí. En la cruz del Calvario. Para darnos vida. Para darnos perdón. Para darnos salvación. Porque Él ya cumplió su propósito. Ahora tú y yo. Si tú eres hijo de Dios. Si tú conoces la Biblia. Si tú conoces a Jesús. Hoy nos toca. Llevar ese mismo propósito. A almas perdidas. Almas sin rumbo. Sin dirección. A almas. Que no tienen sentido. Sobre esta vida. Que no saben por qué nacieron. Por qué vivieron. O para qué propósito. Están aquí. Llevémosle. Hoy. Las nuevas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga. Y nos vemos. En la siguiente reflexión. Que tengas muy buen día.